Las comparsas cristianas de Orihuela de sus fiestas de la Reconquista se han unido en un tardeo para promocionar las altas de socios en sus filas y fomentar la convivencia entre todos los festeros. Será este sábado en la Plaza Severo Ochoa. Las fiestas de la Reconquista de Orihuela se celebran durante una semana en el mes de julio, pero se viven todo el año. Y es que las comparsas que la componen organizan diferentes actividades y eventos que ayudan a mantener vivo ese sentimiento festero. Y precisamente este fin de semana las comparsas del Bando Cristiano se han unido para organizar una jornada de convivencia e invitar a participar a aquellos que todavía no conocen las fiestas de la Reconquista. Creemos que tenemos que hacer algo por el Bando Cristiano y a la vez por el Bando Oro y a la vez por la fiesta de Orihuela. Y nada, surge la idea de organizar una especie de festival o una especie de tardeo, tanto para niños pequeños como para los mayores. Y al final la finalidad es juntarnos, darle alegría a Orihuela y empezar ya a calentar los motores para las fiestas de la Reconquista. No solo habrá actuaciones musicales y DJs, sino también actividades para los más pequeños. Para los más pequeños hay unos hinchables para que estén allí también los padres tranquilos y hay monitores también allí y demás. Y luego pues hay cuatro artistas que vienen a amenizar de alguna manera el evento y sobre todo a darle música y a pasarlo bien, que al final es la finalidad. Y al final viene a primera hora, viene DJ Velo, luego contaremos con la cochera también, con DJ Howard y con Miguel Cámara. Todo gratuito. Pondremos una barra evidentemente para intentar que tengamos, si te apetece un botellín de agua, que lo tengas allí y sobre todo para que sea un festival en condiciones. Además se instalará un punto de información para dar a conocer todo lo que ofrecen las comparsas a sus socios. Hemos montado ahí una especie de stand con las promociones que cada comparsa del Bando Cristiano ha presentado. Incluso hay comparsas que van a vender camisetas y pines y llaveros de las comparsas para que de alguna manera la gente, como bien te he dicho, sepa de cada comparsa lo que te ofrece, lo que tiene y lo bien que te lo puedes pasar en ella. Que sepan cómo funcionan las comparsas, no solo la del Bando Cristiano, sino la del Bando Moro también, y que la gente joven, que al final es el futuro de las fiestas de la reconquista de Orihuela, sepa que los caballeros del Oriol, por ejemplo, a los que yo represento, pues tienen una charanga el día del desfile Moro del Agua, que los caballeros del Rey Fernando hacen un 2x1 en la cuota, que cada comparsa tiene su peculiaridad y sobre todo que sepan que las comparsas, aparte de que llevan mucho trabajo, necesitan gente para que sean más vistosas y sobre todo para que tengamos unas fiestas en condiciones. El objetivo es trabajar, porque la fiesta, que busca su declaración de interés turístico internacional, sigue creciendo y haciéndose más grande. Es que lo conozca la gente de la Bea Baja y las pedanías de Orihuela, es súper importante, porque al final ellas pertenecen a Orihuela y a esas fiestas, y sobre todo yo creo que la gente joven sepa que los moros cristianos no solo son por la noche, y es que los moros cristianos tienen su medio año festero, tienen su exaltación y en este caso tienen la primavera party, que es de lo que ahora mismo estamos hablando, y la gente sepa que los moros no es solo la semana de moros, que es todo el año. Y una buena manera de ir calentando motores a pocos meses de las fiestas de 2023. Vamos a juntarnos allí, contar anécdotas, pegarnos cuatro bailes y sobre todo empezar ya a recordar que las fiestas de la Reconquista están aquí ya.